Música Hola que tal, saludos cordiales, palabra suelta otra vez con usted aquí por la plataforma Colectivos. Este programa se va a lanzar el domingo 7 de abril de 2019, como tendemos a hacer costumbre. A veces hay pequeños atrasos, pero la tendencia es lanzarlo domingo 7 y 30 de la noche. Es el estreno de cada programa de palabra suelta, le reitero, por esta plataforma Colectivos. Estamos en la ciudad de Quito, en el centro norte de Quito se podría decir. Usted no lo va a poder ver, pero yo tengo una vista maravillosa, muy urbana, muy citadina, de un parque muy conocido acá en Quito, en el parque La Carolina. Hasta acá hemos venido al estudio del economista Pablo Dávalos. Usted lo conoce, Pablo Dávalos, incluso acaba de participar como candidato para alcalde de Quito, auspiciado por Pachacuti, ya hablaremos de eso con Pablo. Pablo es economista de la Universidad Central, pero con estudios en Bélgica, en Lovaina, y también con el doctorado en Francia, en Grenoel. Economista, entonces. Vamos a ver si logramos que un economista abra los códigos y no se quede con ese metalinguaje. Bueno, por suerte parece que eso ya cambió. Recuerdo perfectamente aquella década de los 70, en donde los quicuyos, se les decía un poco peyorativamente, hacían todo por hablar con ese metalinguaje, y parecían inteligentísimos, porque simplemente no les entendíamos. Pablo, ¿cómo estás? Hola Javier, sabes que, hola a todos, un aforismo que tenemos los economistas es que si tú no puedes convencerlos, entonces confúndelos. Es que eso pasaba, Pablo, no les entendíamos y hablaban con... Es que se trata de eso, Javier, se trata de que no nos entiendas, porque si nos entiendes, nos discutes y nos puedes demostrar que estamos equivocados. Y si nos demuestras que estamos equivocados, demuestras que lo que estamos diciendo en realidad no tiene nada que ver con la ciencia ni con la técnica, sino con el poder. Pero tú eres un académico, y sabes que el académico que hace trampas no sirve. Porque quiero decir con esto, más bien que tú levantas un marco teórico, y luego la estadística, cualquier método que quieras utilizar, tiene que demostrar que tu marco teórico es válido. Totalmente de acuerdo. Y tienes que descartarlo si la estadística te dice que no sirvió. Pero la mayoría, no sé si la mayoría, quizás estoy exagerando, no hace eso que sería el ejercicio de honestidad intelectual, ¿no? Sí. Sino que quiere, tuerce los resultados estadísticos para no tener que cambiar tu marco teórico, ¿no? Eso es lo que pasa frecuentemente en el campo de la economía. A diferencia, por ejemplo, de ciencias duras como la física, la química, la biología, etc. Donde si tú tienes una idea, que es una hipótesis, y la contrastas con la realidad, y la realidad te dice que estás equivocado, entonces en tu proceso de conocimiento científico tienes que cambiar la hipótesis. No te puedes aferrar a una idea que la realidad te va a estar demostrando que es falsa. En el caso de la economía no es así. En el caso de la economía tú puedes lanzar una idea que es falsa, y puedes sostener esa idea, no importa lo que diga la realidad. Te comento algo, por ejemplo, el concepto de déficit fiscal. El concepto de déficit fiscal es un concepto de contabilidad. Nada más es un concepto de contabilidad que te permite saber cuánto más te vas a endeudar. Pero se ha convertido en este momento en un concepto político que les permite a un montón de políticos e instituciones intervenir a nombre del déficit fiscal. O otro concepto que además forma parte ya, si tú quieres, del sentido común de la gente, la emisión inorgánica y la inflación. Te dicen, hay inflación porque hay emisión inorgánica de dinero. Y eso es absolutamente falso. El país que más emite inorgánicamente dinero son los Estados Unidos. Y la inflación en Estados Unidos es mínima. Y tiene más deuda que... Tiene más deuda, casi el doble de su producto interno bruto. Y tiene un déficit fiscal que según los teóricos, los déficit fiscales de la economía estaría hundida, pero es la principal potencia del mundo. Tiene una enorme capacidad de consumo también. Pero por supuesto, porque esa es otra idea que te dicen que, por ejemplo, el consumo no es importante, y el consumo es la parte fundamental en la economía capitalista al menos. Porque si tú consumes, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el empleo público. Entonces se dice, hay demasiados burócratas. Te dice el dueño de, qué sé yo, de un supermercado, es que hay demasiados burócratas. Pero él no sabe que en ese supermercado la gente que le está comprando es justamente el burócrata que acaba de recibir el sueldo y que va a la boutique, al centro comercial, a la concesionaria de autos, y le dice, mire, quiero comprar un auto, quiero comprar un vestido. Pero él no le pregunta si es burócrata o no es burócrata. Simplemente le vende y te dice, es que hay una excesiva burocracia, hay que reducir el tamaño del Estado. Pero dices tantas cosas que vas ya provocando, ¿no? Me interesa mucho, por ejemplo, la derecha en las ciencias económicas, porque de todas maneras es una ciencia, la economía sostiene, no, nosotros no hacemos economía política. Esto es economía pura. No nos metemos en cuestiones políticas. Esa es otra falacia. Porque también, por otro lado, se puede sostener que per se la economía es política. Mira, yo puedo decir, por ejemplo, un concepto económico es decir, necesitamos incrementar el ahorro de la sociedad. Porque si hay más ahorro, hay más inversión. Entonces, aparece además como un concepto, si tú quieres, sin ninguna connotación ideológica, política, y la gente va a decir, pero estamos de acuerdo. Pero lo que viene después, la sombra que no se ve, es que, claro, si incrementamos el ahorro, ese ahorro va a un banco, pues. ¿Dónde se ahorra? No se ahorra en el colchón, va a un banco. Entonces, el que recibe el ahorro es el banco. ¿Y qué hace el banco con ese ahorro? El banco con ese ahorro se dedica a colocarlo, pues. Y la diferencia entre lo que recibe el ahorro y lo coloca es el negocio del banco. Entonces, si yo digo, hay que fomentar el ahorro para garantizar la inversión, estoy generando un negocio para los bancos. ¿Quién se beneficia de ese concepto? Son los bancos. Porque los bancos empiezan a crecer su volumen de negocios y empiezan a crecer sus utilidades detrás de un concepto tan simple como que es necesario el ahorro para garantizar la inversión. ¿El banco al final del día vende tiempo, Pablo? El banco al final del día vende futuro, pues. Porque la tasa de interés, ¿qué es la tasa de interés? Es el futuro traído al presente. Es la posibilidad de tener una inversión, una producción en el tiempo futuro, pero pagas en el tiempo presente, ¿no? Entonces, los bancos venden tiempo, definitivamente. Entonces, cuando hablo de ahorro, hablo en función de los bancos. Ningún concepto en la economía es inocente. Si tú crees que son inocentes, es una enorme ingenuidad. ¿Por qué? Porque la economía es el centro del poder. Veo que tienes muchísimos temas. Serían necesarios artes culturales y artísticos, ¿no? Bueno, esto, per se, también es cultural. Esta conversación centrada en la economía es también un hecho cultural. Pero quería decir artístico, porque vienes de una familia de artistas. Tengo aquí este libro de tu madre, sembradora de lluvia, Matilde Aguilar, mujer poeta. Tu padre. Mi padre, artista plástico. Mi madre, poeta. Mi hermano, artista plástico. Mi hijo, mayor músico. Yo, graduo en la San Francisco, hace jazz. Entonces, ¿y por eso qué? Y mi último hijo quiere ser youtuber. ¿Y por eso amas el jazz? Me gusta el jazz, me gustan los blues, me gusta la música ecuatoriana, la música latinoamericana. ¿Y qué instrumento toca tu hijo mayor? Mi hijo mayor toca la trompeta. Ah, qué maravilla. Bueno, bueno, él estudia música, hace composición y todo lo demás. Me viene a la cabeza Chris Botti, por ejemplo, con esa trompeta, ¿no? Sí. Decía que podemos hablar de todos estos temas también, pero empecemos con lo del Fondo Monetario Internacional. Pablo, aquí tiene la Carta de Intención, Staff Report for... Bueno, no, está en inglés, no lo vamos a leer en inglés. Aquí está la Carta de Intención. Volvemos al Fondo Monetario Internacional. Y te he escuchado decir, o mejor dicho, has lanzado una advertencia al Ecuador. Se están creando las condiciones para volver al escenario de 1999, cuando experimentamos probablemente la peor crisis del Ecuador actual, la crisis que nos hizo perder la moneda, la del feriado bancario, la crisis que hizo que un sector social le meta mano al bolsillo de los ecuatorianos, como está pasando en los Estados Unidos hoy, acabo de leer un artículo en Estados Unidos, hoy, Pablo, después de la crisis que han tenido y porque han tenido una política de intereses perversa en Estados Unidos, a los pobres los han hecho más pobres y a los ricos los han hecho más ricos. Y lo mismo pasó en el Ecuador en 1999-2000. Ahora, mira, yo estoy preocupado por las consecuencias que va a tener en el país esta carta de intención con el Fondo Monetario Internacional. Así que me reuní con los economistas del Foro de Economía Alternativa Heterodoxa. Uno de ellos es decano de la Facultad de Economía, aquí en Quito, el otro es rector de una universidad en Guayaquil, el otro es vicerector de la Universidad Andina, etc. Empezamos a conversar de esta carta de intención y ellos, después de algunos análisis, cruzamos ecuaciones, matemáticas y demás, me dicen, Pablo, ¿es verdad? O sea, no es solamente el criterio de Pablo Dávalos, es el criterio de un grupo de economistas preocupados por el país que nos definimos como alternativos heterodoxos que consideramos que esta carta de intención genera todas las condiciones para una crisis peor incluso que la de 1999. Pero no solo eso, ya te voy a explicar por qué, pero no solo eso, sino que hemos conversado con los economistas del otro lado de la orilla. Al otro lado de la orilla también hay un foro que se llama Foro de Economía y Finanzas. Ahí están los economistas de corte más neoliberal. Ortodoxos. Ortodoxos. Hemos conversado con ellos y ellos también coinciden con nosotros. Dicen, Pablo, efectivamente, esta carta de intención va a provocar una crisis para el país. Cuando yo le dije, por ejemplo, a Carlos de la Torre, que es uno de los expertos en teoría monetaria más importantes que tiene este país... Y está en el Banco Mundial, pero sí, ahí, en el Banco Mundial. No, él está de decano de la Facultad de Economía. Estoy confundiéndolo con el otro... Augusto de la Torre. Augusto de la Torre. Mil disculpas. Preso ni... Bueno, te comento eso porque Carlos de la Torre es uno de los mejores expertos que tiene el país y América Latina en teoría monetaria. Ha trabajado muchos papers, ecuaciones matemáticas de teoría monetaria. Y con él trabajamos y empezamos a ver las consecuencias de esta carta de intención en la dolarización. Y él coincide conmigo. Me dice, Pablo, si esto finalmente se aplica, la dolarización está en riesgo. Es muy probable que el país experimente el fin del ciclo de la dolarización. ¿Qué te quiero decir? Te quiero decir que no es solamente el criterio de Pablo Gález. Porque yo, como economista, de pronto puedo tener una lectura de una u otra manera sesgada por cierta interpretación de la realidad. Pero si a la men de Pablo Dóbalos tú pones a otros economistas que comparten esas inquietudes y hables el espectro y ves a otros economistas preocupados por el país, todos, absolutamente todos coinciden. Excepto los fundamentalistas. Excepto un grupo de economistas que además son los que están circulando por los medios de comunicación que dicen que esto es una, si tú quieres, gran oportunidad para el país. Pero, de ahí para acá, los economistas tanto de derecha como de centro, como de izquierda, consideramos que el país está a puertas de la peor crisis que la de 1999. ¿Por qué poner en riesgo la dolarización? ¿Por qué? La pregunta mía sería. ¿Por qué per se es malo? Bueno, yo pienso que la dolarización es un estabilizador institucional. Los economistas ahora estamos viendo que la moneda cumple roles mucho más amplios, si tú quieres, que solamente facilita los intercambios. El caso del Ecuador es un caso de estudio porque la dolarización le ha permitido a la sociedad ecuatoriana tener estabilidad institucional. La moneda aquí, en el caso ecuatoriano, se ha revelado como una especie de amortiguador o una especie de estabilizador de las instituciones del país. Entonces, nosotros estamos en este momento pensando en marcos teóricos más amplios para la moneda. En el caso que tú saques o colapses este estabilizador institucional, es como un piso, es como un piso que sostiene a la sociedad. Todo lo que está construido encima de esa sociedad se da una. Se colapsa. Se colapsa. Entonces, no es solo la moneda porque si fuese solo la moneda sería una cuestión técnica donde sacas la moneda y pones otra y toda la sociedad o sea, simplemente pasa en vez de pagar y comprar en dólares compra y vende en otra moneda. Has hablado un poco como economista, quiero decir con eso que le complicas a la gente. No, no. Pero dime una cosa. Nos metimos a la dolarización como una tragedia nacional. Exacto. No debimos hacerlo. Decimos, ¿no? No hubo otro camino, dicen otros. Salir de la dolarización podría ser un objetivo deseable en algún momento dado en la sociedad ecuatoriana. ¿Por qué no lo es hoy? Ahora, ¿qué es lo que nosotros vemos en este momento? Nosotros vemos mucha fragilidad institucional. Estos últimos dos años la construcción institucional del Estado se ha fragilizado, si tú quieres. Tal es así que estuvimos varios meses sin corte constitucional. Entonces, hemos jugado con las instituciones, pero a pesar de eso había estabilidad. La estabilidad que había no se debía a las instituciones ni a la política ni a las decisiones. Esa estabilidad se debía a la dolarización. La gente confía en la dolarización porque sus expectativas de consumo, sus expectativas de ahorro, sus expectativas de comprar cualquier cosa, etcétera, estaban situados en una moneda que le da, si tú quieres, esa estabilidad. Entonces, hemos desinstitucionalizado en estos dos años al país, pero no ha pasado gran cosa. La gente ha podido en las elecciones votar por A, B, C o D porque había una estabilidad. Si tú le quitas esa estabilidad, todo cambia. Nos pasó ya en 1999. En 1999 las devaluaciones provocaban las inflaciones y todo lo demás, pero claro, en diciembre de 1998 se creó la ley de la AGD por instancias del Partido Social Cristiano. Cuando se crea esa ley de la AGD, la familia Isaías va y le dice, bueno, como creaste la ley de la AGD, por favor, ahora respalda mis pasivos que alcanza 1.500 millones de dólares. El gobierno de ese entonces que tenía, si tú quieres, con Tubernia, con los bancos, ¿qué hizo? Como la ley de la AGD decía que tenía que respaldar esos pasivos, el gobierno en esa coyuntura utilizó la reserva monetaria para respaldar y dejó sin protección a la moneda nacional. Estás hablando de Yamil Maguá. Estoy hablando de Yamil Maguá en 1998. Cuando colapsa la moneda nacional, colapsa todo. Pero tenemos que hablar de Sixto Durán-Vallén también, porque en el 96 cuando era el personaje atrás del poder Alberto Dají, él flexibiliza todos los controles al sistema financiero. Eso exactamente. El origen de la crisis de 1999 está en la carta de intención que Dají firmó en 1994. Ahí Dají se comprometió en esa carta de intención a liberalizar, es decir, dejar sin reglas al mercado financiero, al mercado de capitales. Y empiezan los salvatajes bancarios. Exactamente. El primero es el Banco Continental. Entonces, ahí se formó una burbuja en el año 1995. Fíjate tú que cuando se aprueba la ley general de instituciones financieras, en el país había 25 instituciones financieras. Al año siguiente, en 1995, 96, sube, se incrementan a cerca de 100 instituciones financieras. Con el mismo producto interno bruto, con la misma cantidad de dinero, se multiplican las instituciones financieras. Ese mismo año empiezan los problemas 96 y 97 y se forma una burbuja y la tasa de interés sube de alrededor de un 45% a cerca del 100%. Entonces, se forma una burbuja que finalmente explota a fines del 98 y se resuelve en todo el 99. Eso puede repetirse hoy. Y el presidente Moreno declara que en el fondo con esta carta de intención, en el fondo, con el fondo, estamos tratando de hacer una reforma tributaria que beneficie a los empresarios porque si los empresarios recuperan prosperidad, él dice, usa una metáfora, es como la lluvia que nos trae, que nos beneficia a todos. Beneficiando a los empresarios es como la lluvia que a todos nos va a beneficiar. Esto es otra falacia terrible. Sí, es una mentira porque fíjate, aquí quiero enseñarte lo siguiente. Aquí quiero enseñarte la previsión que tiene el fondo monetario para la economía ecuatoriana para el año 2019. Como tú puedes apreciar, después enseñamos, el fondo monetario prevé de un indicador positivo a un indicador negativo. Entonces, pongo ahí para que la gente pueda ver, estas son las previsiones, este es el indicador que se llama producto interno bruto, esto es del fondo monetario. ustedes pueden ver aquí, es la carta de intención, ustedes pueden ver aquí que para el año 2019 se espera una caída del producto interno bruto de menos 0,5. Este es un documento del fondo monetario. ¿Qué significa esto? Significa que este año, este año va a haber crisis y recesión. Si tú le llamas a la crisis... No, 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 esto cuando pasa en términos negativos es recesión. De acuerdo. Cuando está en términos positivos no es recesión. Se desacelera. Se desacelera, pero aquí es negativo. ¿Qué significa esto? Significa que si tú le dices a la gente que vas a provocar recesión y le dices que eso es un plan de prosperidad, le estás mintiendo a la gente. Y como lo dijimos hace poquito... Le estás viendo la cara a la gente, la cara de estúpida a la gente. No le puedes decir que va a haber prosperidad cuando le vas a provocar una crisis. Y no le puedes decir esta cuestión de la política tributaria que nos va a beneficiar a todos. Cuando acabamos de ver en Estados Unidos el dato que lanzamos al principio, esa reforma tributaria hizo más pobres a los pobres y más ricos a los ricos. Entonces, se trata de una mentira burda. Creo que la ciudadanía tiene que saber... Están aquí los datos. No le estoy mintiendo a la sociedad ecuatoriana. El dato me dice que la economía va a caer. Entonces, comparemos esto. La economía se cae y el presidente le llama... A esa caída le llama plan de prosperidad. Ahora, mira lo que pasa. Perdóname, solo cruzarlo con otro dato. Frente al Fondo Monetario Internacional, porque nos quieren vender que el acuerdo con el Fondo Internacional es una noticia que tenemos que salir a bailar, a celebrarla, a aplaudirla, cuando es una tragedia, haber tenido que caer nuevamente en manos del Fondo. porque tú también lo decías en una entrevista creo que con Francisco Herrera, que la vi. Tú decías el dato científico probado, así como ustedes usan estadística para probar una hipótesis, es que no hay un solo país en este planeta que habiendo caído en manos del Fondo Monetario Internacional haya resuelto sus crisis, las ha agravado. Y la demostración más reciente es la propia Argentina. Hoy, también información de hoy, estamos grabando este programa pero saldrá el domingo ya mismo, Argentina le pide perdón al Fondo, prácticamente, le pide perdón al Fondo hoy la Argentina porque no ha podido cumplir con las metas que le fijó el acuerdo en la carta de intención con el Fondo Monetario Internacional. Es totalmente cierto y creo que la ciudadanía tiene que saber hasta el día de hoy estamos en el año 2019 no existe un solo caso pero un solo caso de un país que haya resuelto sus problemas después de suscribir con el Fondo Monetario ni un solo caso. Es más, a inicios del 2000 hay un economista que ganó el premio Nobel de Economía se llama Joseph Stiglitz que publicó un libro que se llama El Malestar en la Globalización. En ese libro Joseph Stiglitz premio Nobel de Economía le critica al fondo por sus medidas y le dice si sigues preconizando este tipo de medidas a los países ningún país se va a recuperar de la crisis. Todos los países van a entrar en crisis. Porque el fondo Pablo en el fondo está creando condiciones que garanticen el pago de la deuda externa. Más allá de eso el fondo nos está reprimarizando y todo lo demás es a por qué se firma esta carta de intención. Hemos visto que esta carta de intención nos produce una crisis potente. ¿Por qué se firma esta carta de intención? ¿Qué hay detrás de esto? ¿Por qué las élites políticas? ¿Por qué el gobierno de Lenin Moreno firma esta carta de intención? Tú puedes decir por qué no tenía remedio y eso es falso. El presidente Lenin Moreno no tenía por qué firmar esta carta de intención. Primero, porque la economía no está en crisis. La economía está estancada pero tiene rendimientos positivos en los últimos meses. No está en crisis. O sea, asumir el precio de petróleo. Exactamente, la balanza de pagos se está recuperando. No tenemos crisis de balanza de pagos. Tercero, y aprobamos una ley de fomento productivo que le cuesta al país 4 mil millones de dólares. Exactamente lo mismo que le estamos pidiendo al Fondo Monetario. ¿Por qué se firma esta carta de intención? Entonces, la respuesta nos da la economía política. Claro. Mira, hay sectores en el gobierno que les interesa esta carta de intención porque esta carta de intención te permite o te abre el camino a la privatización. Entonces, estos sectores que están al lado del gobierno quieren privatizar la infraestructura pública. La infraestructura pública tiene una valoración de alrededor de 200 mil millones de dólares. Pero el pastel que ellos quieren privatizar tiene una valoración de alrededor de 50 mil millones. Solo imagínate que ellos logran esa privatización y en comisiones en 10% de eso. Imagínate lo que está en cuenta. Imagínate, ¿no? ¿Por qué esas comisiones? Porque eso es lo normal. Cuando se privatiza el lobista, la interfaz, si tú quieres, siempre cobra comisiones de eso, ¿no? Estos comisionistas que están con el gobierno de Lenín Moreno ya tienen el negocio hecho para las eléctricas, las telefónicas, etc. tienen todo el negocio. Pero ellos necesitan un respaldo político para la privatización. Ellos necesitan decir, miren, nosotros estamos privatizando porque la situación amerita privatizar. Porque tenemos el aval del fondo monetario. Pero lo que ellos no están viendo es el efecto que produce esa carta de intención. Ellos no se dan cuenta que la liberalización de la balanza de pagos, y explico eso, le pone a la dolarización en cuenta regresiva. De pronto no lo calculan, no son economistas. Porque no tienes el control, a ver, en la balanza de pagos... Ya te explico eso. Ya te explico eso. Se lo dejo al profesor. Y le explico a la ciudadanía. Pero qué es lo que quiero decirte, que están tan enseguecidos, tan obnubilados por la cantidad de dinero que van a cobrar en comisiones, están tan obnubilados, que no les interesa el resto. No les interesa las consecuencias que eso puede provocar. Son sus comisiones. Son sus comisiones las que están en juego. Entonces ellos quieren ya la próxima semana privatizar la telefónica por ejemplo. Ya tienen acuerdos con las empresas, ya tienen lista la privatización. Ya tienen probablemente hecho cálculo que hago con la comisión que me da. ¿En dónde la pongo? ¿En qué paraíso fiscal la pongo? Exactamente. Y pueden regresar después como inmersión extranjera. Entonces, no les interesa las consecuencias que eso puede provocar. No están viendo eso. Simplemente no. Pero qué perverso todo. Pero tú tienes otro actor importante que está empujando esta carta de intención. y tampoco está viendo las consecuencias porque solo ven su billetera. Son las cámaras. ¿Por qué ellos empujan la carta de intención? Porque las cámaras quieren pagar menos a los trabajadores. Tienen un comportamiento rentista donde su escasa capacidad de innovación tecnológica para tener una renta tecnológica si tú quieres se traslada a tener una renta de salario. Es decir, van a explotar a los trabajadores, van a pagar menos a los trabajadores a través de la flexibilización. Volvemos a tercerizaciones. Exactamente. Y sin hacer reformas constitucionales. Exactamente. O sea, se burlan de... Por ejemplo, fue en Montecristi, en la Asamblea de Montecristi, que se abolió la tercerización. No le gustó a los empresarios porque no podían cargar sus utilidades a la mano de obra, sino que tenían que buscarla en otros sectores. Y entonces, volvemos a todo eso. Pero fíjate lo tramposa que es esta carta de tensión y cómo hay que leerla con muchísima atención porque aquí no dice que va a subir el IVA. No dice eso. Pero te dice, te habla de los mecanismos autocorrectores. Entonces, si tú no sabes que es un mecanismo autocorrector, entonces, si alguien que no tiene preparación lee esto y busca, dice, a ver, en qué capítulo, en qué párrafo está que va a subir el IVA, no lo va a encontrar. No. Pero si tú buscas aquí y lees todo lo que tiene que ver con los mecanismos autocorrectores, que se aprueban esos mecanismos autocorrectores, ahí tú ves, pues, ¿qué significa esto? Significa lo siguiente. Si se aprueba estas las reformas al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, mecanismo autocorrectores es el siguiente, que cuando hay ingresos y hay gastos, la autoridad, en este caso, el ministro de Finanzas, si se aprueba el mecanismo autocorrector, puede hacer, puede manejar él los impuestos de tal manera que le permitan corregir automáticamente el ingreso con el gasto. Es decir, ya no vamos a necesitar una ley que autorice el incremento del IVA. Ahora, con un acuerdo ministerial, simplemente para corregir ese desfase entre ingreso y gasto, el ministro corrige eso como incrementando el IVA, 16%, 17%. Esta misma Carta de Intención ya es una violación a la Constitución. Totalmente. Porque esto debería haber sido aprobado por la Asamblea. Es una violación a la Constitución. El artículo 419 establece que los tratados internacionales y el tratado es el nombre genérico a todo acuerdo que existe entre un país y el resto del mundo tienen que ser revisados, sea avalados o sea denunciados por la Asamblea. Totalmente. Es igual. ¿Puedes repetir en una sola línea lo que es la liberalización de la balanza de pagos? Ya. Sí, porque ese es un nombre técnico. La balanza de pagos es un registro de todas las transacciones del país con el resto del mundo. Sí. ¿Por qué es importante nosotros? Porque ahí están los dólares. Exacto. Ahí están los dólares que se obtienen. ¿Cuánto importo? Entonces ahí están exportaciones, están las remesas de migrantes, está la inversión extranjera, están los créditos tanto públicos como privados. Al final tengo que tener un saldo en dólares positivo. Exactamente. Te vienen todos esos dólares acá. Sí. Todos esos dólares. Con esos dólares se distribuyen en la sociedad y nosotros pagamos el bus, compramos pan, leche, pensiones de los niños, las cuotas del auto, el arriendo del departamento, con esos dólares. ¿De dónde vienen esos dólares? De la balanza de pagos. Ese es el corazón de la globalización. Entonces ahí vienen, entran los dólares, circulan y una parte se van. Se van a pagar la deuda, se van a pagar las importaciones, se van como remesas de utilidades para otras empresas, pero entran los dólares, es un flujo. Y se van quedando una parte de los dólares que se quedan aquí son los que alimentan la dolarización de la economía. ¿Cuántos dólares necesitamos en este momento? Necesitamos, la masa monetaria es de alrededor de 50 mil millones de dólares. Eso es lo que necesitamos para mover todo ese aparato que tenemos, porque ya no somos una economía chiquitita, antes éramos chiquititos, ahora somos una economía de más de 100 mil millones, somos una economía de tamaño medio. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos, si tú quieres, que los flujos de salida sean menores que los flujos de entrada, porque la diferencia entre lo que sale y lo que entra es lo que sostiene la dolarización. Ahora bien, si tú abres la puerta para que los flujos de salida sean más grandes, entonces los flujos de salida van a ser más grandes que los flujos de entrada y nos quedamos sin dólares. Entonces, imagínate una sociedad donde la economía se contrae, se contrae, ahí está el dato, menos 0,5%. Los inversionistas, empresarios, gente que tiene dinero, dicen, yo no me puedo quedar en una economía que se está contrayendo, entonces busco la mejor rentabilidad para mi capital. Como tengo abiertas las puertas de la balanza de pagos para sacar sin pagar un solo centavo porque ya no existe el impuesto a la salida de divisas, entonces traslado mis capitales, voy trasladando. El momento que eso pasa, el drenaje de dólares va haciendo que los dólares que se quedan al interior de la economía cada vez son menos, menos, menos. Hasta que llega un momento que se llama breakdown donde se rompe eso y el Estado tiene que, para garantizar los intercambios, emitir una nueva moneda. Ese es el fin de la dolarización y eso está aquí. En la carta de intención. Eso lo puede explicar matemáticamente con fórmulas y demás y eso lo hemos conversado con los otros técnicos y los técnicos, los economistas del foro de economía heterodoxo, estamos de acuerdo que esto va a pasar si se firma con la carta de intención. Es decir, no estamos exagerando, no estamos provocando pánico bancario, estamos diciendo a la sociedad exactamente lo que va a ocurrir. ¿Y qué podías esperar de un ministro de finanzas que viene de las cámaras? ¿Fue mi alumno? ¿Fue tu alumno? Sí. ¿Qué esperabas tú? Y acaba de declararme como terrorista económico. ¿Ah, sí? Me dice, sí, lo que Pablo Dado está haciendo es terrorismo económico y lo que estamos haciendo es un ejercicio de democracia, transparencia, responsabilidad con la sociedad ecuatoriana diciéndole, ojo con esta carta de intención. En la carta de intención, aunque no estén párrafos específicos, pero por los conceptos puedo ir infiriendo cosas como tú has hecho con este grupo de economistas, puedo ir infiriendo que habrá una flexibilización de la cuestión laboral. Sí. Hay flexibilización laboral, pero ojo. Precios de los servicios, precios de los derivados, todo eso se ve en la carta de intención. Todo eso está. Reducción del tamaño del Estado. Todo eso está. Se ha visto, ya lo hemos visto. Claro, con ese pretexto de que este es un Estado obeso, demasiado purócratas, hay que sacar a un montón de funcionarios del Estado porque lo exige la carta. Exactamente. Entonces, el problema es que si el ciudadano accede a la carta y busca, por ejemplo, en qué parte dice flexibilización laboral, no lo va a encontrar así. O en qué parte dice que se va a incrementar el IVA, no va a decir una cosa que diga si incrementará el IVA 16%. No, no es así. No se hacen en ese formato las cartas de intención. Es como el médico que te receta, qué sé yo, acetil salicírico. Entonces, no te dice que es para el dolor de cabeza, es un vaso constrictor, cerebral, no, no. Entonces, pero si la gente lee esta cuestión de aquí, es como cuando tú lees las posologías de los medicamentos. Tú lees eso y no entiendes nada. Claro, tú lees nada. Es algo muy parecido. O sea, si tú no tienes, por ejemplo, cuando yo leo la corrección de los mecanismos automáticos entre el ingreso y el gasto de acuerdo a la regla macrofiscal, yo digo no. Esto es para que el ministro pueda, mediante acuerdo ministerial, subir el IVA cuando le dé la gana. Y es una desinstitucionalización del país. Entonces, esto no es... Y el IVA es esa moneda que como nos lo explicabas a pesar de los problemas políticos que hemos tenido, no se ha sentido, no es porque las fortalezas de las instituciones, sino el gran sustento de todo eso ha sido el dólar. Si tú le quitas el piso a la sociedad ecuatoriana, la sociedad ecuatoriana se hunda. O sea, no es ninguna exageración, ninguna exageración. Fíjate tú que en el año 2014 fue el mejor año de economía, empezamos a tener problemas y en el año 2015 tuvimos el mayor déficit de balanza de pagos, 2.500 millones. ¿Qué hizo el gobierno de ese entonces? El gobierno de ese entonces para proteger la dolarización se inventó las salvaguardas. Sí. Entonces, impuso más de 3.000 salvaguardas y frenar las importaciones. Para frenar la fuga de dólares. Exactamente. O sea, no porque le interese si tú quieres fomentar a la industria nacional y mucho menos sino para proteger la moneda nacional. Impuso las salvaguardas, eso provocó una recesión en la economía, un frenazo en la economía, las importaciones cayeron de 25.000 millones a 15.000 millones en apenas dos años, pero se salvó la dolarización. Pero el gobierno de ese entonces comprendió que la única posibilidad de financiar la dolarización ya no estaba en el precio del petróleo. Como había financiado desde el año 2007 hasta el año 2014 el precio del petróleo financió eso. ¿Qué hace el gobierno? Empieza a financiar la dolarización con deuda y se endeuda. No se endeuda para pagar gasto corriente y gasto de capital. No. Como decían, no. Se endeuda para proteger y sostener el esquema monetario. Y ese ritmo continúa con el nuevo gobierno que entiende exactamente las autoridades económicas. Es decir, pasamos de un ciclo si tú quieres donde la dolarización se financió con el precio del petróleo a un ciclo donde la dolarización se financia con deuda. Y vienen estos neoliberales y dicen se cierra la deuda. O sea, no podemos endeudarnos más. El Fondo Monetario también lo dice. Entonces, imagínate tú, imagínate, un banco central que no tiene capacidad de, tú quieres, de crear liquidez porque le cierran la puerta de la liquidez, un Estado que no tiene capacidad de endeudamiento porque le cierran la puerta de endeudamiento a propósito de déficit, un flujo de salida de dólares cada vez más grande y un contexto de contracción económica. ¿Y qué significa en todo este escenario también una contracción de la inversión pública? Que tienes menos empleo, que la economía se hunda. Entonces, tú vas al banco, vas con tu libretita de ahorros, vas a cambiar un cheque, pero todas están saliendo y en el banco ya no hay liquidez, los dólares se acabaron, te van a decir se fue el sistema, se fue el sistema, hasta que el banco logre traer dólares para poder hacer las transacciones de ventanilla. Pues resulta que el banco llama por teléfono el gerente a las otras sucursales y las otras sucursales están con el mismo problema. Con el sistema caído. Con el sistema caído porque no hay dólares, no hay dólares. Le piden prestado a otro banco y el otro banco le dije, mire, yo tengo dólares para hoy y mañana o tengo más. No te puedo gastar. Les llaman al banco central y el banco central dice, de acuerdo a la ley no puedo darte los dólares que tengo. Si te doy los dólares que tengo, voy preso. O sea, tengo dólares pero están guardados, no los puedo utilizar, no puedo generar créditos, no hay cómo. Entonces, ¿qué hace ese banco? Al día siguiente llega, se fue el sistema, al otro día ya no abre. ¿Qué hace la gente si al otro día no abre? La gente como está avisada de que hay problemas y demás, empieza a sacar sus dólares, se acabó el sistema. Y ese escenario lo va a generar la carta de intención. Todo porque, para satisfacer los apetitos de grupos de personas que están al lado de Lenín Moreno que se quieren llevar la infraestructura pública, es todo. Y por empresarios que no quieren pagar buenos salarios y quieren pagar peores salarios. O sea, es la ambición, la codicia de estos grupos de poder que le están llevando a la sociedad a una de las crisis más fuertes. Y tienes los políticos en la asamblea que no están pensando en el país, están pensando en la próxima elección. Están jugando en la próxima elección. si le salvan a la asamblea, si logran pequeños espacios de poder. No se preocupan esos políticos, por ejemplo, de analizar esto. Y la asamblea, por ejemplo, la Comisión de Desarrollo económico y demás, no invita a los economistas a que le expliquen esto. Y si tú miras las pistas que hemos venido observando en estos recientes meses, es claro lo que tú vas diciendo, porque ya hemos tenido personajes muy cercanos. Tú le dices Lenín Moreno, y creo que es generoso que le digas Lenín Moreno. En el fondo es Lenín Moreno, tiene una tilde para diferenciarlo de ese pensador. Ya hay personajes cercanos a ese presidente que han hablado abiertamente de la necesidad de empezar a vender las empresas públicas. Ahí está. O sea que ya hay señales inequívocas de lo que tú vienes advirtiéndonos. Está ahí, está ahí. O sea, estos personajes no están viendo el país. Simplemente están viendo la comisión que pueden ganar de este proceso de privatización. Es que es terrible porque hay esa cultura, ¿no? Tú has estado en una política, ahora recientemente estuviste en un proceso político de elección, una campaña electoral. Y es así, ¿no? En ese mundo de los intereses perversos, personales, de esa avaricia, ocupas un cargo público y te pueden felicitar, pero no. El lenguaje es te cuadraste en algo. Es increíble, ¿no? Sí. Es increíble que no veamos un cargo público como una responsabilidad de la sociedad, sino como una posibilidad de enriquecimiento. Es terrible. Eso nos destruye, claro, y eso nos está orillando a que la sociedad ecuatoriana poco a poco esté, si tú quieres, destruyendo las condiciones de su propia estabilidad, pues, ¿no? Y cuando lleguemos a esa crisis, ¿a quién vamos a culpar? ¿A Velasco Ibarra? ¿A Correa? ¿A los astros? ¿Al destino? ¿A quién vamos a culpar? Y además, ¿qué ganamos culpando a alguien? O sea, ¿qué ganamos? Digamos que se produce esto, esperemos que no, esperemos que la sociedad ecuatoriana reaccione, pero en el peor de los casos, hipótesis no consentida que se produzca este escenario que estamos describiendo, ¿de qué nos sirve culparle a cualquier gobierno? ¿De qué nos sirve? H sub cero. ¿De qué nos sirve? ¿De qué nos sirve? Tú puedes decir que el anterior gobierno destrozó la economía. Si el anterior gobierno destrozó, tú no la destruías, pues, construye nada más. Pero has tenido ya suficiente tiempo como para empezar. para construir. Claro. Está bien que te quejes las primeras semanas y los primeros meses, pero no después de dos años. No cabe quejarse después de dos años. Entonces, la idea es un ejercicio de responsabilidad con nosotros mismos, con nuestras familias, porque quien sufre las consecuencias de nuestra irresponsabilidad son nuestros hijos, es nuestra familia. Votamos por cualquier persona que nos aparece que está bien, que está mal, etc. Y después nosotros pagamos las consecuencias de eso. ¿Por qué? Porque no votamos por programas, por ideas, porque no nos comprometemos. Ah, no importa la carta de intención. tú has vivido ahora recientemente en la campaña porque intentaste ser alcalde de Quito, y habrás sufrido, creo yo, el brutal trato que dan los medios. Totalmente de acuerdo. Y fíjate tú, nosotros generamos una propuesta que en el caso de Quito es fundamental. Los quiteños van a terminar pagando este año alrededor de tres veces más de pasaje de bus porque se inaugura el metro. Sí. Eso significa que su ingreso familiar en el contexto que estamos hablando se va a reducir drásticamente. Y claro, van a experimentar eso y no van a poder cumplir sus expectativas porque no tienen otra opción. Y encima tienes un alcalde electo, el señor Yunda, que dice que apenas empieza a funcionar el metro, el alcalde saliente, Rodas, no pagará. Imagínate, tú no. O sea, hasta simbólicamente qué quiere decir eso. Claro. Y fíjate tú, cuando estuve de candidato yo le dije al ciudadano de Quito, le dije, mira, tenemos que municipalizar esto para defender tu ingreso y que no pagues tres veces más. Bueno, la cuestión es que a nadie le importa esa propuesta. Y vamos a terminar pagando tres veces más del pasaje. Y peor con esta carta de intención. Y peor con esta carta de intención. Vamos a terminar pagando más por la gasolina, vamos a terminar pagando más por la electricidad. La bombona de gas sube entre 8 y 14 dólares. Hasta aquí. La importancia de la ciudad. Esa que pagamos unos 60 se compran en el distribuidor y no en las camionetas que van hasta tu casa. Esa bombona de gas sube a lo menos de 8 dólares. ¿8 dólares? Esa es. ¿Cómo va a vivir el sector más pobre? Pero está aquí. Está en la carta de intención. Y la gente cuando le suba la bombona de gas va a decir ¿y por qué me subió la bombona de gas? Pero si la gente reacciona, si la gente se moviliza, si la gente le pide cuentas a sus políticos, a sus instituciones, puede evitar que esta carta de intención se aplique. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que exigirle a la Asamblea Nacional un pronunciamiento sobre esta carta de intención. Que la Asamblea Nacional haga respetar lo que es el artículo 419. Que le exija... Que digan los políticos ya, que digan que voten ya. Yo estoy a favor y estoy en contra de esta carta de intención. Y sabemos con quienes contamos. Que los socialcristianos se pronuncien sobre esto. Que los socialcristianos que creo se pronuncien sobre esto. Izquierda Democrática que suma todos los partidos se pronuncien sobre esto. Que Pachacuti se pronuncie sobre esto. Que digan quiénes están a favor y quiénes están en contra. ¿Por qué sabemos? Pues ya sabemos después si se produce una crisis a quién le pasamos la factura de esa crisis. Ya sabemos. Sabemos que fueron los del Partido Socialcristiano. Sabemos que fueron los de Suma. Sabemos que fueron los de Creo, etc. Pero están enredados en esa discusión si la presidenta de la Asamblea debe irse o no debe de irse. Y haciendo todos los amarres para salvarle el pellejo a la presidenta de la Asamblea. Y esto que es lo más importante, ¿no? Sí. Es lo que somos. Ahora, es muy grave todo lo que acabas de decir sobre el tema de la carta de intención, la nueva carta de intención con el Fondo Monetario Internacional cuando a la luz de lo que ha acontecido en otros países, como nos lo cuenta Pablo, y se lo decías en esa otra entrevista a Francisco Herrera, fue Grecia y peor, se agudizó su crisis. Argentina. Fue Rusia incluso y también el Fondo Monetario Internacional lo estaba conduciendo, ese enorme país al despeñadero. Portugal se libera de los amarres del Fondo Monetario Internacional. No quiere decir eso que entonces se convierta inmediatamente en un país muy próspero. No, tiene que solucionar los problemas que tiene, pero no se somete y no lo conduces al despeñadero a Portugal y vive una suerte de recuperación. No es cierto que se va a ver inmediatamente que hacen nuevas infraestructuras, que mejoran sus aeropuertos, no, eso no se va a ver inmediatamente. Pero están recuperándose. Están recuperándose por haberse liberado del Fondo Monetario Internacional. Ahora, déjame ir al tema de tu experiencia política personal, hacerle otras lecturas. De acuerdo. Ya estás, en este momento no sacamos nada con leer cuál fue el porcentaje de tu votación y todo eso, ¿no? Pero tú me hacías una lectura que creo que en el fondo es real. El pueblo quiteño ha expresado en esta reciente votación también lo peor de la política, ¿no? Ha habido algo de racismo, creo, en esa... El debate está atrasado por el racismo aquí, ¿no? Mira, Quito está a portas de una grave crisis política, institucional. Somos una ciudad que tiene muchos problemas. Muchos, muchos problemas. Pero lamentablemente esos problemas no se van a solucionar. Porque Quito decidió escoger al populismo, un populismo de derecha, si tú quieres, ¿no? En una comparación con los tiempos es como si hubiésemos elegido una especie de Abdalá Bucaram de los Andes, si tú quieres, ¿no? Guayaquil sabe lo que significó la presencia de esa familia en la alcaldía. cuando los Bucaram llegaron a la alcaldía de Guayaquil la asumieron en uno de los caos más impresionantes, ¿no? Probablemente pase algo muy parecido de similares características en el caso de Quito. Es decir, los graves problemas que tiene esta ciudad no se van a solucionar, más bien se van a agravar, se van a empeorar. ¿Por qué digo esto? Porque el alcalde que acaba de ganar primero no tiene espacio político, no tiene capital político. De un conjunto de alrededor de 21 concejales apenas tiene tres concejales. Es decir, va a estar rodeado, va a estar asediado. Además de eso, gana con alrededor de 260 mil votos en una ciudad que tiene 2.700.000 habitantes. Pero no todos votan de esos 2.700.000. Sí, pero todos viven en la ciudad y todos de una u otra manera construyen el consenso de la ciudad. Y de esos 2.700.000 habitantes al menos un millón y medio, dos millones no están de acuerdo con él. No están de acuerdo si no tiene capital social, capital simbólico. Porque Quito, a diferencia de Guayaquil, es una ciudad que si tú no tienes eso tú no puedes hacer obra pública. Por ejemplo, Rodas quiso hacer los... Quito Cables. Sí. Un proyecto que copió de Medellín para que la gente que está en el norte en Pizulí y demás tenga la posibilidad de trasladarse y evitar la congestión en ese sector. La gente del condado le dijo, no señor, usted no hace ese proyecto. Va a pasar por sobra ni casa. Y simplemente es una gente que tiene capacidad de injerencia, de influencia y el proyecto no se dio. Entonces, y fíjate tú con un alcalde en cambio que tiene el rechazo de esa clase media y así quiere hacer cualquier tipo de proyecto, ensanchar una calle, hacer un paso a desnivel y demás. La gente de los alrededores le va a decir, bueno, señor, ¿por qué? Explique. Entonces, no tiene capital simbólico, no tiene capital institucional y no tiene recursos económicos. Además, se ha visto en los recientes meses el tema de cómo Quito pierde políticamente iniciativas, ¿no? Totalmente. Guayaquil, y está bien, yo soy de origen guayaquileño, así que amo esa ciudad también, opta ya por los buses eléctricos y ya se ponen en marcha. Ya hay una... Yo propuse aquí el proyecto de traslado, el cambio en la base energética de la movilidad hacia buses eléctricos, además de propuso un mecanismo de financiamiento a la ciudad con la negociación de los mercados de carbono y mitigación del calentamiento global, estaba fundamentado, sustentado, buses eléctricos en los barrios a 30 centavos o 25 centavos y además en 24 o 7, ¿no? Fíjate, eso para los barrios sería ideal, pero a la ciudad de Quito no le importó esa respuesta. La ciudad de Quito está abogada, sigue abogada en los buses a diésel, ni siquiera a diésel a leña por la cantidad de humo que queda. Claro, porque no están en la diésel 4 o 5 en Europa, seguimos en 3, creo, con una tecnología obsoleta porque nos siguen viendo mal, nos desprecian. Estas tecnologías que ya son obsoletas, mandémoselas allá. Entonces, Quito votó por un alcalde que nunca le presentó ninguna propuesta de ciudad, jamás, que nunca hizo campaña de propuestas de ciudad, jamás, que se dedicó a hacer espectáculos de tecnocumbia, de música pop, etc., por ese alcalde voto aquí. ¿Y dónde está el contenido racista de esa votación? Y ahora ese alcalde no tiene un apellido, es de una provincia del centro del país y demás, tiene rechazo de clase media, que utilizan las categorías de racismo para desprestigiarlo cuando ya es alcalde. Tienen que respetarlo como alcalde. Entonces, no solo eso, sino que este alcalde no tiene los recursos económicos en un contexto donde está el Fondo Monetario. Fíjate tú, Nebot o Cintia pueden reclamarle al Fondo Monetario. Nebot o Cintia pueden discutir la agenda nacional. Yacu Pérez en Azuay, como prefecto de Azuay, puede discutir la agenda nacional. Ellos pueden decir no al Fondo Monetario, cambiemos, o sea, el Fondo Monetario, lo que tú quieres. Pero el alcalde de Quito no, no puede hacer eso. Eso es una tragedia porque se suponía que desde Quito se podía recomponer incluso la política nacional. Siempre y cuando tengas un proyecto de política nacional. Quito pierde en este momento su calidad de capital. descentralidad política. O sea, tú no te imaginas al alcalde de Quito pero lo viene perdiendo desde hace tiempo. Sí, discutiendo por ejemplo la cuestión de las consecuencias de la Carta Internacional. Y además son consecuencias directas a los GATS. Porque aquí dice, el presupuesto a los GATS se reduce. Qué barbaridad. No solo eso, acá dice lo siguiente, dice que el Estado ya no puede garantizar los créditos de los GATS. GAT, Gobiernos Autónomos Descentralizados. Las alcaldías. Las alcaldías. Los gobiernos locales. Entonces, tú no te imaginas al alcalde de Quito con el peso político, la fuerza política para reclamar, por ejemplo, esto. Para reclamar el debate nacional, la institucionalidad. No te imaginas. Y fíjate tú, el alcalde de Quito en este momento está proponiendo que cumpla, ocupa encargos a personajes ilustros a personajes ilustros de la ciudad lo que da cuenta que no tenía equipo. Porque si tienes equipo no haces eso. si el compañero no me va dando el dato del tiempo, si ya lo tenemos, ¿no? Sí, sí tenemos el dato del tiempo. que nos quedan 14 minutos, 9 minutos. No te entendí bien esas lenguajes de señas que a veces tenemos que utilizar. siempre agradecerle a los equipos, a la gente que apoya estas transmisiones a través de estas plataformas. Digo que nos va quedando entonces poco tiempo. He leído un par de textos tuyos. Por ejemplo, Alianza País o la reinvención del poder. Siete ensayos sobre el post-neoliberalismo en el Ecuador. Claro, también tienes este otro importante trabajo. La democracia disciplinaria, el proyecto post-neoliberal para América Latina. Aquí está el Congreso de los Pueblos. En tus lecturas, sobre todo en esta primera que yo mencioné, Alianza País, demuestras desde mi lectura en cambio un cierto pesimismo, ¿no? Frente al proyecto progresista ya no solo de Ecuador, sino de la región entera. La revolución bolivariana desde Venezuela. Dices tú no tenían un sustento popular y más bien se caracterizaron por ser horrorosamente represivos, terriblemente violentos y además no tenían oposición política. Al leer eso yo iba subrayando y pensaba, por ejemplo, la oposición mediática a todos estos proyectos con el ocultamiento de ciertas cosas y la exageración de otras cosas, ¿no es esa una oposición política que debió sufrir todo este proyecto? Mira, yo coincido en algunos criterios que tienen que ver con eso, pero la idea es la siguiente, tú no puedes construir desde el Estado la base social, porque el momento en que construyes desde el Estado la base social, cuando no controlas el Estado, la base social se te discree. es al revés, desde la base social tú construyes el Estado, no desde el Estado. ¿Qué es lo que nosotros estamos apreciando ahora? Estamos apreciando que un partido político que fue dominante con un proyecto político claro, consistente y demás, que llegó a ser hegemónico en todo el sistema político. ¿Egemónico lo fue? ¿Te parece? Claro, claro. ¿Dos alumnos? ¿Por qué hegemónico? Porque hubieron elecciones y todas las ganó, todas las ganó, o sea, no perdió una sola elección. Perdió pequeños espacios, pero todas de las 30 días no hubo elecciones que hubieron. La crisis empieza cuando se pierde precisamente la alcaldía de Quito. Pero a nivel no valga, no más alcaldía, era la fuerza política más importante. Pero pierde Quito y eso fue muy significativo, muy fuerte políticamente. Pero en todo caso la idea es la siguiente, cuando tú construyes desde el Estado, el momento en que por determinada circunstancia ya no controlas el Estado, la base social que depende del Estado se te disgrega y el proyecto se te agota. Ahora, que es exactamente lo que acaba de pasar ahora. Fíjate tú, si tú sumas la votación, en este caso se llama Compromiso Social del Partido que respaldó el proyecto de la Revolución Ciudadana, su votación fluctúa en alrededor a nivel nacional de un 15-16%. No es mala votación, pero para un partido que controló el Estado, controló recursos de alrededor de 300 mil millones, llegar a una base de sustentación tan frágil, uno, dos. Pero no han pasado por gusto los dos años y el ataque a ese partido. Pero fíjate en Venezuela, en Venezuela no pierde. Ahí hay otros factores. cuando te dedicas a hacer obra pública tienes que resolver las condiciones estructurales de la sociedad. De tal manera que sea la estructura de la sociedad la que te sustente toda la construcción institucional. ¿Qué necesita la sociedad ecuatoriana? Por ejemplo, necesita política agraria. El último censo agrícola fue de 1999. Con todos los recursos que tuvo ese proyecto político, ¿por qué no hizo el censo agrario? ¿Por qué no faltó? Yo creo que... Y solo cuesta 5 millones. Yo creo que siguiéndote a ti y la diferencia con Venezuela a pesar de los graves problemas económicos que tiene Venezuela y que ahí tú debes de tener unas lecturas muy claras. En Venezuela en cambio sí hubo una fuerte educación política que no la hubo acá. Base social. Entonces aquí desde el Estado se construyó la base social a través de cargos, prebendas y entelismos. ¿Y qué es Pachaculti? Tú estuviste auspiciado por Pachaculti en estas recientes elecciones. ¿Qué es Pachaculti? Pachaculti es la expresión política de un movimiento que se llama la CONAE que es la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. La CONAE para participar en la política crea este brazo político que se llama Pachaculti. ¿Cuál es la agenda de la CONAE en este momento? Parar el extractivismo. El extractivismo que viene desde hace algunos años con el supuesto de que si tú no extraes los recursos no puedes financiar el desarrollo. ¿Qué dice la CONAE? No necesitas extraerlos. Por ejemplo si tú negocias la Amazonía en los mercados de carbono puedes obtener más recursos que extrayendo el oro. Pero lo que hicimos hacer con Yasuní y TT fue un fracaso. ¿Por qué fue un fracaso? Porque a nivel internacional dijeron nosotros podemos crear este fideicomiso pero el gobierno tiene reglas de juego tan estrechas que no puede intervenir sobre esos recursos y utilizarlos como el gobierno necesite. Primer año el cálculo fue recaudamos 300 millones de dólares. Más allá de eso la idea es la siguiente si tú estás declarando en el Plan Nacional de Buen Vivir es suma causa si estás diciendo que lo más importante no es el capital no es la economía es el ser humano y acto seguido acto seguido vas a los territorios de los indígenas les expulsas de esos territorios y concesionas a las empresas petroleras mineras y demás y los indígenas te dicen no no nos expulses busquemos otro mecanismo y tú les dices no hay ningún otro mecanismo los criminaliza los persigue los declara terroristas algo está pasando ahí con ese proyecto algo no está bien en ese proyecto es un proyecto que tenía lo mejor si tú quieres de las expectativas del pueblo pero ahí como que se confundió el camino política agraria política industrial política del conocimiento fíjate la peor política en un país pobre con respecto a los jóvenes se llama meritocracia es la peor política porque no todos tienen igualdades exactamente claro entonces la meritocracia seguirá remarcando la meritocracia favorece a los privilegiados la meritocracia solo funciona en un contexto de igualdad de oportunidades ahí funciona la meritocracia si no hay igualdad de oportunidades los que no tienen las mismas oportunidades se quedan abajo en eso tú puedes decir que en eso se equivocó 500 mil jóvenes no pudieron entrar a la universidad y sobre todo y las becas el derecho el derecho a equivocarse y las becas que beneficiaron a 30 años estoy de acuerdo estoy de acuerdo tenemos que fundamentar tenemos que ampliar eso fíjate tú yo proponía en el caso de Quito el banco de la ciudad y con una línea para crédito educativo y convertirlos en becas pero dime una cosa pero no era justo suprimir el yes no era justo suprimir el yes porque estaba atendiendo a otro sector de la población no era justo exactamente Pablo Pachacuti te auspicia ahora en estas elecciones quiero decir solo el racismo quiteño explica el resultado de las elecciones en tu caso porque estabas auspiciado por Pachacuti explica explica uno el racismo el racismo de la clase media que no le importó el programa que yo había propuesto explica el hecho de carecer de estructuras sobre todo en los sectores urbanos y demás que tienen los grandes partidos o tienen explica el hecho de no tener los recursos y es real cuando tú entras a participar que necesitas de millones de dólares necesitas financiistas que te pongan dinero porque después se van a convertir en empresarios se van a convertir en inversionistas de la ciudad se necesita eso si no lo tienes eso todos los resultados son evidentes hay un mercado electoral un mercado electoral con todo lo que funciona es como el mercado de champús o el mercado de sopas o lo que tú quieras o el mercado de autos que funciona con oferta y demanda así de simple entonces el mercado electoral y el marketing y todo y el marketing cuesta claro porque la gente lamentablemente no se involucra con propuestas ideas se involucra con lo inmediato su mundo de la vida es muy reducido tiene que contar los centavos para el bus vive en situaciones dramáticas con miedo con incertidumbres y no tiene tiempo para estar diciendo y este señor que es lo que está proponiendo y encima oficiado por Pachacuti hay más se nos viene a los indios a la capital exactamente ese es el contenido racista nos decías al principio vienes de una familia de artistas tu madre poeta tu padre artista plástico mi hijo músico pero tu padre también un antiguo en la política si efectivamente muere tempranamente 1984 fue de las primeras víctimas de Febrez Cordero murió cuando tenía 44 años militante del Partido Comunista y este era el estigma que valió su muerte efectivamente solo eso solo eso lo peor de la sociedad ecuatoriana si por eso se explica mis posiciones también y tu imposibilidad de hacer cualquier alianza con la derecha imposible imposible imagínate esa memoria de mi padre todos debemos nos debemos a eso a nuestros ancestros a nuestra familia a un nombre todos de una autonomía protegemos eso Pablo agradecerte mucho por habernos recibido aquí en tu estudio no sé si alguna toma ha logrado captar este universo de libros que rodean a Pablo Dávalos economista con estudios en la Universidad Central del Ecuador educación pública que eso es lo que debemos de aspirar siempre ¿no? ¿cómo sería si todos podemos apelar a la educación pública desde la escuela y el colegio? no están lejos esas realidades no están tan lejos Argentina es un país en donde casi todo el mundo mira yo estudié en una universidad en Francia pública porque las mejores universidades en Francia son públicas a eso debemos de aspirar ¿no? no me fui a la universidad privada porque no tenía el mismo nivel que la universidad pública y con estas cartas de intención no vamos a llegar a esas ventas no vamos a llegar a eso te reitero el agradecimiento muchas gracias también un saludo muy cordial y seguimos adelante Pablo Dávalos en esta entrega de Palabra Suelta muchas lecturas que probablemente han sacudido no sé si su zona de confort como dicen ahora ¿no? hay que jugársela un poco por todo lo que nos está pasando al final a usted siempre le agradecemos la compañía pásenla bien Gracias por ver el video.